Mahabharata. Libro 1. El comienzo. Adiparva. Había una vez un rey llamado Mahavisha de la dinastía Ishvaku. Era un rey verdaderamente poderoso, que realizó miles de rituales del caballo y cientos de rayas suyas, a consecuencia de los cuales a su muerte se ganó el cielo. Un día, los seres celestiales se habían reunido para adorar a Brahma. Allí estaban presentes muchos reyes, incluido Mahavisha. Entonces llegó Ganga, la diosa del Ganges y reina de los ríos, para presentar sus respetos al anciano. En ese momento, una corriente de aire le levantó la falda, exponiéndola a la vista de todos. Ante esto, todos los seres celestiales apartaron discretamente la mirada, todos excepto Mahavisha, que se complació en contemplar la hermosura de la diosa. Ganga se sintió halagada por la actitud de Mahavisha, pero Brahma, al darse cuenta de lo ocurrido, dijo, Desvergonzado, puesto que has olvidado la compostura al mirar a Ganga, has de nacer de nuevo en la tierra. Allí conocerás a Ganga, y solo te liberarás de este castigo cuando ella provoque tu ira. Mahavisha empezó a pensar en todos los reyes y ascetas que había en la tierra, tratando de elegir al que preferiría tener como padre. Su elección fue el bondadoso rey del oscurus llamado Pratipa. Por su parte, Ganga se alejó de allí pensando con deseo en Mahavisha. En su camino, se encontró con esos seres celestiales conocidos como los Vasus, que llevaban el mismo camino que ella. Y la reina de los ríos, viéndoles compungidos y cabizbajos, les preguntó, ¿Qué os ha pasado? Los Vasus le contestaron, A causa de una pequeña falta, hemos sido castigados por el ilustre Vasista. Como se encontraba realizando su ritual crepuscular, no pudimos verle e hicimos algo que no debíamos. Pero él lo sabe todo, y cuando nos vio, nos dijo, Naceréis de un vientre humano. Nada puede evitar que se cumpla lo que Vasista pronuncia. Pero nosotros no podemos entrar en el vientre de una mujer si no es pura. Ganga les dijo, Yo seré vuestra madre. ¿Habéis elegido ya quién será vuestro padre? Los Vasus contestaron. Un hijo nacerá del rey Pratipa, cuyo nombre será Santano. Él será nuestro padre. Entonces Ganga dijo, Exactamente lo mismo pensaba yo. Le haré a él un bien, y al mismo tiempo cumpliré vuestro deseo. Los Vasus, alegrándose de oír esto, dijeron, Alabada seas tú la de los tres cursos. Cuando nazcamos de ti, deberás tirarnos al agua para que no tengamos que vivir nada de tiempo en la tierra. Solo uno de nosotros deberá vivir más tiempo, pero, a su vez, ese hijo no deberá tener hijos, Y de esta forma, conservará toda su virilidad y tendrá una gran energía. Ganga les contestó, Haré lo que decís. Con ello, Santano conservará al menos un hijo, y nuestro amor no quedará sin fruto. Y con este acuerdo, los Vasus prosiguieron su camino a la espera de que se cumpliese el destino. Pratipa era un rey bondadoso, siempre dedicado al bienestar de todos los seres. Durante muchos años, se entregó a realizar austeridades ascéticas en las sagradas fuentes del río Ganges. Un día, mientras estaba sentado cerca de la orilla diciendo sus plegarias, El río tomó la forma de una hermosa y seductora mujer, Que no era otra que la encarnación de Ganga, la diosa del Ganges. Esta dama celestial, de una belleza sublime, se acercó al rey y se sentó en su muslo derecho, Que era fuerte como el tronco de un árbol. Entonces, ante aquella interrupción de sus oraciones, el rey dijo, ¿Qué deseas de mí, hermosa dama? A lo que la mujer contestó, Te deseo a ti, rey y señor de los curos. Tómame y hazme tuya, Pues los sabios no aprueban el que una mujer que se entregó voluntariamente sea rechazada. Pratipa le contestó, Oh, hermosa mujer, no puedo hacerlo, Pues he hecho el voto de nunca tomar la esposa de otro hombre, Ni mujer alguna que no sea mía. La mujer insistió, ¿Acaso soy fea o impura? A mí puedes tomarme sin romper tu voto, Pues soy una virgen celestial. Tómame como esposa y goza conmigo. Ámame como yo te amo a ti. Pratipa respondió, Lo siento, hermosa mujer, No puedo aceptar tu ofrecimiento, Pues si lo aceptase, sería destruido al instante. Realmente eres preciosa, Pero fíjate, Te has sentado en mi muslo derecho, Que es el lugar para las hijas y las nueras, Mientras que el lugar de la esposa o la amante es el muslo izquierdo, Que tú has evitado. Por lo tanto, no puedo verte con ojos de deseo, Sino con los que se mira a una hija. Sé, mi nuera, Sería feliz de aceptarte para mi hijo. Entonces, la mujer dijo, En verdad eres un hombre virtuoso, Que sea como dices. Por el respeto que te tengo, Seré una esposa de la dinastía de los baratas, Cuya virtudes sería incapaz de contar ni en cien años. Pero tu hijo jamás debe saber mi origen celestial, Y juzgar mis actos, Sea lo que sea que yo haga. Entonces le haré feliz, Y por los hijos que le daré, Y por sus propios méritos, Alcanzará los cielos. Y diciendo esto, Desapareció en el río. Desde aquel día, El rey conservó siempre en su memoria, La promesa que había hecho, Mientras esperaba la llegada de un hijo. Pasó el tiempo, Y como ya iban llegando a una edad avanzada, Pratipa y su esposa practicaron austeridades y penitencias, Hasta que por fin tuvieron un hijo. Este hijo no era otro que la encarnación de Mahavishya, Y como era hijo de un hombre que por sus austeridades, Había alcanzado la serenidad, Le llamaron Santanu. Santanu creció entregado a la virtud, Convencido de que solo mediante los buenos actos, Se alcanza el cielo. Cuando llegó a la mocedad, Su padre le dijo, Hace mucho tiempo tuve un encuentro, Con una dama celestial, A la que prometí que sería tu esposa. Si te encuentras secretamente, Con aquella hermosa mujer de piel clara, Y te pide que le des hijos, Acéptala, Y no juzgues sus actos, Ni le preguntes quién es, Ni de dónde viene. Después de esto, Pratipa nombró rey a Santanu, Y poniendo todo su reino en sus manos, Se retiró a los bosques, Para entregarse a sus prácticas religiosas. El rey Santanu se convirtió en un hábil y ardiente cazador, Y fue así como un día, Mientras cazaba a orillas del ganges, Se encontró con Ganga. Fue como una visión, Allí estaba aquella hermosa mujer, De pie. Su piel brillaba como el oro, Sus ojos eran grandes y lustrosos. Con los dedos peinaba sus largos cabellos, Que le caían sobre el cuerpo, Como Raju, Tratando de cubrir la luna. El rey quedó como paralizado, Contemplándola absorto. Le parecía una ninfa, Que hubiera descendido de los cielos a la tierra, Para deleite de sus ojos. Se le acercó, Y ella, Al escuchar, El ruido giró, Lo miró, Y un destello hechizante iluminó su cara. En sus labios se dibujó una tenue sonrisa, Mientras jugaba dibujando formas en la tierra, Con la punta de su pie. Un momento después volvió a levantar la mirada, Posando su vista sobre él, Y el rey advirtió, Que a ella le gustaba su compañía. Se acercó, Tomó vacilante su mano entre las suyas, Y le dijo, Eres muy hermosa, No sé si eres una diosa, Una hada, O si eres humano, Pero quiero que seas mi esposa. Soy Santano, El rey de Jastina Pura. Me he enamorado de ti, Y sin ti ya no podría vivir. Kanga le sonrió y dijo, Desde el momento en que te vi, Supe que iba a ser tuya. Seré tu reina, Pero con una condición. Jamás te opondrás a lo que yo quiera hacer, Sea lo que fuera, Y cuando fuese. En el momento en que no cumplas esto, Me iré de tu lado, Y no regresaré jamás. Que así sea, Dijo el monarca enamorado, Y la llevó a la ciudad. Fue para él la esposa ideal, Una compañera en todas las ocasiones. Le complacía inmensamente su encanto, Su belleza, Sus dulces palabras, Y sus muchas virtudes. Perdía conciencia del tiempo cuando estaba con ella. Pasaron los días y los meses, Y en el transcurso del tiempo, Ganga concibió un hijo del rey, El cual se alegró en gran manera, Pues al fin había nacido un hijo heredero, Que iba a asegurarle la descendencia de la casta de los Pauravas, Ocupando en su día el trono. Se dirigió a toda prisa a los aposentos de la reina, Pero se le informó de que ella ya no estaba. Le dijeron que había salido corriendo en dirección a las orillas del Ganges, Con el recién nacido en sus brazos. Él corrió hacia la orilla del río, Y allí, ante sus ojos horrorizados, Vio lo que jamás podría borrar de su memoria. Ganga, su amada Ganga, Arrojaba al niño recién nacido al río, Y en su rostro había una expresión que no pudo olvidar durante varios días, Torturándolo de continuo. Ella, sin embargo, ofrecía el aspecto de haberse liberado de una pesada carga. Él sentía deseos de preguntarle por qué, Pero no podía hacerlo, Pues se acordaba de lo que había prometido en el momento de aceptarla como esposa. Esta misma escena volvió a repetirse un año más tarde, Y al siguiente año volvió a suceder lo mismo. Y así sucesivamente fue arrojando al río los siete primeros hijos del rey. El rey, sin embargo, permanecía en silencio. El amor, dicen, es ciego, Pero no es exactamente así. El amor es un ojo extra, Con el que se ve tan solo lo que hay de bueno en el ser amado, Permaneciendo ciego a todas sus faltas. Para el rey, Ganga era toda su vida. Pero igualmente poderoso era su deseo de tener un heredero. El rey ya no encontraba un momento de paz, Y así pasó un año, Hasta que el octavo hijo vino al mundo. Ganga otra vez corrió hacia el río con el niño entre sus brazos, Y el rey enmudeció de furia y amargura. Ya no lo podía soportar más. Y sin poderse contener, Corrió detrás de ella hasta que la alcanzó. La detuvo y por primera vez la recriminó. ¿Por qué actúas de un modo tan inhumano? Le dijo lleno de ira. Ya no puedo soportarlo más. No entiendo por qué destruyes de esta manera a mis hijos. ¿Por qué lo haces? ¿Cómo es posible que una madre mate a su niño recién nacido? Por favor, dame este hijo. Ya no puedo guardar silencio por más tiempo. Ganga tenía una extraña sonrisa en sus labios. Estaba triste y feliz al mismo tiempo. Dirigiéndose al rey, muy dulcemente le dijo. Mi señor, ha llegado el momento en el que debo irme. Has roto tu promesa. Me iré inmediatamente. Este hijo vuestro vivirá. Me lo llevaré conmigo, Pero te lo devolveré cuando llegue el momento. Le llamaré Deba Brata. El rey la miraba atónito. No podía entender lo que le estaba diciendo. Lo único que entendía Era que la mujer que lo era todo para él Estaba a punto de abandonarle para siempre. Solo porque le había pedido Que no matase a su octavo hijo. Las únicas palabras que pudieron salir de sus labios fueron ¿Por qué me haces esto? Es que no ves que mi vida te pertenece Y que no puedo vivir sin ti. No puedes irte y dejarme abandonado. En un tiempo me amabas Y ahora, en nombre de ese amor Te imploro que no me dejes Por favor En el hermoso rostro de Ganga Aparece una expresión de dolor Y le dijo Mi señor ¿No entiendes que me voy? ¿Por qué debo hacerlo? Yo soy Ganga Y pertenezco a los cielos He venido a la tierra Para hacer un servicio Y complacer tu deseo Yo soy la diosa Ganga Adorada por los dioses y los hombres Vasishtha maldijo a los ocho Vasus Fastigándolos a nacer en el mundo de los hombres Y yo he descendido al mundo de los mortales Para ser madre de ellos Ellos han sido los ocho hijos que he concebido de ti Y ha sido para tu beneficio que así fuera Pues tú ascenderás a las regiones superiores Por el servicio que has hecho a los ocho Vasus El rey desconcertado dijo No lo entiendo ¿Por qué matará a los niños? ¿Y qué habían hecho los Vasus para recibir la maldición de Vasishtha? Te contaré cómo fueron maldecidos por Vasishtha? Dijo Ganga Un día fueron los Vasus a la montaña con sus esposas Y mientras vieron por un camino la ermita de Vasishtha Uno de ellos vio a Nandini La vaca de Vasishtha Que pastaba allí La divina belleza de su forma lo atrajo Llamando la atención de los otros acompañantes Hacia aquel armonioso animal Una de las esposas le pidió a su marido Que la obtuviese para ella A lo que él respondió ¿Qué necesidad tenemos nosotros, los devas De beber leche de vaca? Esta vaca le pertenece al sabio Vasishtha Dueño de todo este lugar Es posible que un hombre se vuelva inmortal Bebiendo leche de esta vaca Pero ¿Qué beneficio nos reportaría a nosotros? Que ya somos inmortales No merece la pena provocar la ira de Vasishtha Tan solo para satisfacer un capricho Pero la esposa continuaba insistiendo Tengo una compañera en el mundo de los mortales Y es por ella que te lo pido Podemos irnos con la vaca antes de que regrese Vasishtha Por favor, hazlo por lo que más quieras Este es mi más profundo deseo Finalmente su esposo cedió Y entre todos los vasos cogieron la vaca Y se la llevaron con ellos Cuando Vasishtha regresó la eremita Notó la falta de la vaca Pues le era imprescindible para sus rituales diarios Y usando el poder del yoga Enseguida vio todo lo que había pasado La ira se apoderó de él Y pronunció una maldición contra los vasos El sabio, cuya única riqueza era su austeridad Les condenó a que nacieran en el mundo de los hombres Cuando los vasos supieron que habían sido maldecidos Se arrepintieron Aunque ya era demasiado tarde Y recorriendo a la misericordia del sabio Le imploraron perdón Vasishtha les dijo La maldición ha de seguir su curso Aquel de vosotros que decidió coger la vaca Vivirá en el mundo durante más tiempo Aunque en plena gloria Pero los otros seréis liberados de la maldición En cuanto nascáis No puedo retirar mis palabras Pero de esta forma Suavizaré vuestra maldición Tras lo cual Vasishtha depositó de nuevo su mente En la práctica de la austeridad y el yoga Cuyos efectos habían sido disminuidos Ligeramente por la ira Los sabios que practican la austeridad Adquieren el poder de la maldición Pero cada vez que usan ese poder Reducen su cúmulo de méritos Los Vasus se sintieron aliviados Y se acercaron a mí La diosa Ganga Y me rogaron que fuera su madre Me pidieron que descendiera a la tierra Para engendrarlos y arrojarlos Inmediatamente al río en cuando nacieran Liberándolos así de la maldición Por otro lado Tú en tu nacimiento anterior Eras el rey Mahavishak Una vez estabas en la corte de Indra Y al llegar yo Me miraste con ojos de deseo Y quisiste que fuera tuya A los moradores del cielo No les gustó esto Y te enviaron a la tierra Para nacer como el rey Santana El hijo de Pratipa De este modo Nuestro amor se ha hecho posible Y hemos sido felices Después Ganga añadió Mi señor No trates de detener la marea del tiempo Las cosas que han sido ordenadas Han de suceder Ni tú, ni yo, ni todos los dioses Pueden alterar el orden de las cosas Que han de suceder Cuando el velo de la ilusión se aparta Y se les permite a los ojos ver la verdad Nos damos cuenta de que los ojos No son suficientemente fuertes Para resistir su presencia Lo mismo le ocurría al rey Ganga La diosa de los cielos Pensó que era adecuado Jugar el papel de esposa suya Pero Santana Un mero mortal No era lo suficientemente fuerte Para sobrellevar tal honor Su mente rechazaba Enfrentarse a la verdad Se quedó mudo Cuando escuchó lo que Ganga le había dicho Era demasiado para él Como consecuencia Veía dos cosas La primera era Que Ganga le abandonaría para siempre La segunda Que ahora tenía un hijo El cual podría ocupar el trono Para perpetuar el nombre de los Pauravas A Ganga le resultaba fácil Adivinar las emociones Que pasaban por la mente de Santana Y con una mirada de amor y compasión Se dirigió al rey diciendo Mi amado Por favor no te apenes Cuidaré muy bien de nuestro hijo Será un gran hombre Será el mayor de todos los Pauravas Que hasta ahora han ocupado el trono de la raza de la luna Después de decir esto Ganga desapareció ante sus ojos Santana permaneció durante horas Rememorando aquellos momentos Lleno de dolor Y después de algún tiempo Emprendió camino de regreso a su casa Con una expresión de resignación Pues sabía que era únicamente La soledad Lo que le estaba esperando Ya habían pasado 16 años Hay corazones rotos Que jamás desfallecen Y el del rey Era uno de ellos Su vida estaba ahora vacía Vivir para él ya no tenía sentido Pero no dejó que eso afectase en absoluto a su reino Era un rey ideal Sus súbditos estaban muy felices con él Su único placer como pasatiempo Era la caza Siempre estaba cazando por las orillas del gangues Pues fue allí donde un día encontró la felicidad Y un día mientras vagaba a lo largo de la orilla Sus ojos quedaron sorprendidos Ante una extraña visión El río no fluía Parecía como si algo hubiera detenido su curso Lleno de curiosidad Lleno de curiosidad Siguió caminando por la orilla Y vio una hilera de flechas Que habían sido clavadas Unas junto a otras De tal forma Que ni una sola gota de agua Podía pasar entre ellas Santano se quedó petrificado Sorprendido ante aquel repentino embalse Que se había producido en el río Pero pronto se dio cuenta de que no estaba solo Ganga, su amada Ganga Estaba de pie a su lado Con una dulce y serena sonrisa El rey se sintió desbordado Y mirándola con los ojos llenos de lágrimas Le dijo Ganga, por fin te has compadecido de mí Todos estos años los he pasado en soledad Me he sentido tan solo Te quiero y no puedo vivir sin ti Por favor regresa a mí Me has perdonado, ya lo sé De otra forma no habrías vuelto Vámonos corriendo a la ciudad Y vivamos felices de nuevo Ganga le miró con una expresión de lástima en sus ojos Y le dijo Mi señor Todo esto ya está en el pasado Cuando el sol se pone en el atardecer de un día Es tonto pedirle que regrese Para poder vivir ese día de nuevo Por supuesto que el sol volverá Pero solo para manifestar un nuevo día Nadie puede retroceder ni un solo momento Dejemos todo eso a un lado Y permíteme decirte por qué he venido ¿Ves el río detenido? Sí, le contestó el rey Eso fue lo que me detuvo como hechizado Dime Ganga ¿Quién es el que te está deteniendo embalsada a ti? A quien toda la riqueza de mi amor no puede detener Mientras ellos hablaban Se produjo de repente un ruido ensordecedor Era el rugir de las aguas del río Cuyo curso ya había sido liberado del embalse Desde la distancia Se les acercaba a toda velocidad un muchacho Un bello joven Cuyo noble rostro brillaba con gran energía Abrazó a Ganga y le dijo Madre, madre Yo contuve el río Una vez más he conseguido hacerlo Ganga mirando al rey Que estaba totalmente asombrado le dijo Es tu hijo Luego se volvió al joven y le dijo Devabrat Este es tu padre Salúdale Santano extendió sus brazos hacia su hijo Y le abrazó Y Ganga dijo Esta es la razón de mi venida Te he traído a tu hijo Llévatelo contigo Él alegrará tu vida Conoce todas las artes que un shiatra debe conocer Vasishtha ha sido su gurú De él ha aprendido los Vedas y los Vedang De Brihaspati, el gurú divino Ha aprendido la ciencia de la política Y condescendiendo a mi ruego Vargava, el enemigo de los shiatrias Le ha enseñado el arte de manejar el arco Mi hijo es ahora un maestro en todas las artes Le he preparado para que sea un digno heredero del trono de los Pauravas Aquí te entrego a este héroe Llévale a la casa de los héroes Y Ganga desapareció El rey emprendió camino de vuelta hacia el palacio Tal y como lo había hecho dieciséis años atrás Pero esta vez no regresaba solo Su hijo, el hijo de Ganga, estaba a su lado Santano estaba orgulloso de su apuesto hijo Digno de ser la única obsesión del rey Que durante tanto tiempo había estado en soledad Juntos, hijo y padre Galoparon hacia Hastinapura Pasaron cuatro años En compañía de su hijo El rey pasó muchos días felices Santano estaba contentísimo con él Y Devabrata era un hijo ideal Parecía como si quisiera recompensar a su padre Por todos los años de soledad que pasó Eran inseparables El rey coronó a Devabrata como heredero legítimo El trono y todos los úbditos del reino Se sintieron muy felices Mas el destino, mientras tanto Tenía un juego oculto para ellos Un día en que el rey había salido a cazar Siguiendo a una presa que se le escapaba Llegó cerca del río Yamuna De pronto Un extraño perfume embriagó sus sentidos Era un perfume que jamás había conocido antes Era el perfume de Satyabati El rey se sintió raptado Por la dulzura de aquel extraño perfume Y, arrastrado por él Lo siguió hasta que Al final de su búsqueda Vio que el perfume venía de una mujer Allí en la orilla del río Yamuna Se encontró con una hermosa mujer Que estaba atando una barca Su figura no tenía defecto alguno Era perfectamente bella No había palabras para describir La belleza de sus formas Sus ojos miraban al suelo Arrobados por la timidez Como si no pudiera soportar La intensidad de la mirada del rey Estaba vestida como una pescadora Santanu la miró lleno de deseo Se acercó a ella y le dijo ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Ella le contestó con voz muy suave Mi nombre es Satyabati Soy una pescadora Mi padre es el rey de los pescadores Y mi tarea es hacer travesías Con la barca de una orilla A otra del río El rey fue inmediatamente Donde estaba el padre de la muchacha Y le dijo Soy Santanu El monarca de la raza lunar Y vengo de la ciudad de Jastinapura Cuando estaba cazando en el bosque Percibí un extraño perfume Le seguí el rastro hasta la orilla del Yamuna Y allí me encontré con una hermosa mujer Ella me ha dicho que es tu hija Y yo quiero que sea mi esposa El astuto rey de los pescadores le contestó Es cierto mi señor El perfume que percibiste proviene de mi hija Y sé que en el mundo entero No hay persona más apropiada Para casarse con mi hija Que vuestra señoría Ser la reina del monarca Páuraba Es el honor más grande Que puede recaer sobre una pobre muchacha pescadora Tengo la intención de entregarte a mi hija en matrimonio Pero hay una condición Y si tú estás dispuesto a aceptarla Mi hija será tuya El rey estaba impaciente y le dijo Si es posible concederte lo que me pides Con certeza te lo concederé El pescador le dijo Alguien ha predicho que el hijo de mi hija Será el heredero del trono del reino Si me prometes que el hijo que nazca de ella Será el rey de Hastinapura Que reinará después de ti Te daré a mi hija con sumo gusto El rey enmudeció Estaba pensando en Ganga En el día en que le trajo a Deva Brata Y le dijo Aquí te entrego a este héroe Llévalo a la casa de los héroes La cara de su hijo bien amado Vino inmediatamente a su mente El hijo a quien ya había coronado Como legítimo heredero Pensó en el compromiso de amor Que le unía a Deva Brata Y sin pronunciar palabra alguna Santano regresó a su carroza Con el corazón dolorido y angustiado Por un profundo deseo de lo inalcanzable El rey regresó a la ciudad Deva Brata Encontró a su padre repentinamente cambiado Ya no existía aquella felicidad Que surgía de la relación perfecta Que había entre ellos Este nuevo padre Ya no le hablaba Incluso Aunque se lo pidiese El príncipe trató de aproximarse a él Para descubrir la causa de este desinterés Pero sus intentos fueron inútiles El rey había perdido interés por todo Incluso por su pasatiempo favorito La casa Después de mucho tiempo Un día el rey le habló a Deva Brata Y le dijo así En esta gran casa de los kurus Tú eres mi único hijo Representas para mí más que cien hijos juntos No es que pretenda casarme de nuevo Pero me preocupa el hecho de que eres mi único hijo Dios te ha otorgado una larga vida Pero mi mente está turbada Los sabios dicen Que tener un solo hijo Es como no tener ninguno Tú eres un gran guerrero Y si algo te ocurriera En alguna de las guerras El gran linaje de los kurus Quedaría sin heredero Se destruiría Esta es la preocupación Que está causando estragos En mi mente El príncipe permaneció Que ha capturado su corazón Dímelo Quiero hacer lo que sea Para ver a mi padre feliz Después de dudarlo mucho El auriga dijo Vacilante Es la hija de un pescador Su nombre es Satyabati Tu padre se enamoró de ella Y le pidió su mano a su padre Y él a cambio le puso una condición Que el hijo que tenía Que nacer de ella Debía ser nombrado rey En el trono de los pauraos Tu padre pensó en ti Y sintiéndose impotente Regresó a Hastin a cura Sin decirle nada a su padre De Babrata partió hacia el bosque Y no se detuvo Hasta que llegó a la aldea De los pescadores La mujer a quien su padre amaba Estaba allí En la orilla del río Yamuna De Babrata la saludó Y le invitó a venir al palacio Pero su padre se interpuso Saludando al príncipe Con el debido respeto El príncipe le habló Muy claro y directo ¿Qué quieres? Es que no te parece suficiente Que el rey del mundo entero Venga a pedirte un favor Mi señor Dijo el pescador Alguien predijo Que el hijo de Satyabati Sería un monarca Yo os conozco bien Sé que sois el príncipe heredero Y que el rey os ama mucho Por eso no me respondió Cuando le dije mi condición Y ahí concluyó todo De Babrata hizo un gesto de desagrado Por la astucia del pescador Que su padre quisiera algo Y no pudiera conseguirlo Era algo inimaginable para él Le dijo ¿Quieres que tu nieto sea el rey Que siga a mi padre? Pues que así sea Yo renuncio a mi derecho al trono ¿Estás satisfecho ahora? El pescador quedó asombrado Con las palabras del joven príncipe Pero aún guardaba un recelo De desconfianza Sonrió y dijo Mi señor En tu nobleza Has renunciado al trono Pero ¿Cómo puedo estar seguro De que tus hijos Estarán tan desapegados como tú? ¿Qué seguridad tengo De que no reclamarán el trono Al hijo de Satyabati? El príncipe se sorprendió Del extremo A que llegaba la ambición Y astucia de aquel hombre Pero aún así Sonrió y le dijo Aún no estás contento Te complaceré No me casaré Ante todos los habitantes De la tierra De los cielos Y de otras regiones En nombre de todo Lo que es querido Y sagrado para mí En nombre de mi gurú Bhagavan Bhargava Y en nombre de mi madre Ganga Y en nombre del Dharma Tomo el voto De que jamás Me casaré Mientras viva Estás ahora satisfecho De los cielos Llovieron flores Sobre él Y por todas partes Resonó la palabra Bishma Bishma Que significa El que hace un terrible voto Y lo cumple Aquí la tienes Dijo el pescador Tu madre Y puso a Satiobati Sonaban los cielos Con el grito de Bishma Bishma Cuando Santanu Supo todo lo que había pasado Sintió una profunda pena Atormentado por un sentimiento de culpa No podía soportar la idea De que su hijo Tan varonil Tan bello Tan divino Si hubiese autoimpuesto Una vida de celibato Pero la red Una vez tejida Ya no se puede Destejer Santanu Había conseguido El deseo De su corazón Y en gratitud Concedió a su hijo Bien amado Un don De Babrata Podía morir Cuando quisiese Y solo Cuando él quisiese Para ello El rey Usó todos sus méritos Acumulados Por sus prácticas De austeridades En un esfuerzo Por complacer A su hijo Por fin Se celebró La boda Del rey Con Satiabati El rey Vivió varios años Con ella De quien Tuvo dos hijos Sus nombres eran Chitangrada Y Vichitraviria Los años Pasaron muy rápidos Y el rey Que ya había Envejecido Con el tiempo Murió El príncipe Chitangrada Era demasiado Joven Para hacerse Cargo del trono Por lo cual De Babrata Mejor conocido Como Bhishma Tuvo que hacer Las veces De regente Y nombró El príncipe Chitangrada Como heredero Legítimo Bhishma Pasó así Algunos años Y sucedió Que había Un rey Gandharva Que se llamaba También Chitangrada Y no le gustaba Que un mortal Tuviera su mismo Nombre Por lo cual Retó al mortal Chitangrada A que pelease Con él Para probar Quien era Merecedor De tal nombre Y en el campo De Kurukshetra Se celebró La batalla Entre ambos En la que El hijo De Santanu Resultó muerto Bhishma Se apenó Mucho Y poco después Coronó Al hermano Menor Pero como Era muy joven Tuvo que asumir El mismo El papel De regente Todo el mundo En Hastinapura Estaba contento Con Bhishma Su rey Sin corona El joven Príncipe Bhishitravirya Era ya El único Hijo De Satyabati Por lo cual Ahora Era el centro De todas Sus esperanzas Bhishma Era para él Como un padre Pasaron los años Hasta que llegó Un tiempo En que Bhishma Empezó a pensar En el matrimonio Del príncipe El rey De Kasi Tenía Tres hijas Encantadoras Amba Ambeika Y Ambalika Y a los oídos De Bhishma Llegó la noticia De que En la corte De Kasi Se iba a celebrar Una fiesta De Suayambara Para las tres Princesas Hasta entonces Había sido Costumbre Del rey De Kasi Ofrecer Sus hijas Los príncipes Los príncipes De la casa De los kurus Por lo cual Bhishma Se resintió Mucho con él Y emprendió Camino Hacia la ciudad Donde se celebraba El Suayambara Cuando Bhishma Llegó Ya hacía rato Que el festejo Ceremonial Estaba transcurriendo Habían venido Reyes De muchas ciudades De la India Y en el aire Flotaba El perfume De las flores Y el brillo De las joyas Que llevaban Los príncipes Asistentes En cuanto Vieron entrar A Bhishma Comenzaron A cruzarse Entre ellos Risas Y comentarios Burlones La belleza De las princesas Podría hacer Flaquear Los votos De un Rishi Cuanto más No habría De sucederle A un solterón Como de Bahorata Un mero mortal Bhishma Se dirigió A todos ellos Con voz fuerte Y les dijo Ciertamente He venido Asistir Al Suayambara Y me voy A llevar A las tres Princesas A Hastinapura Serán Reinas En la casa De los Kurus Como esposas De mi hermano Menor Bhishitraviria Y si os atrevéis A rescatarlas O poniéndoos A mí Estoy preparado Para luchar Con cualquiera De vosotros Sin vacilación Alguna Bhishma Cogió De la mano Derecha A las princesas Y las subió Una a una A su carroza El rey De Kasi Estaba furioso Y recurrió A los reyes Presentes En petición De ayuda Todos se abalanzaron Sobre Bhishma Cuando ya estaba Emprendiendo Camino Una lucha Fiera Se desató Entre los reyes Y Bhishma El cual Les fue abatiendo Fácilmente Hasta quedar Libre De ellos Ya se disponía Nuevamente A emprender Su marcha Cuando el rey Salva Que era Un gran Héroe Desafió A Bhishma A una lucha Singular Recién Comenzada La lucha Logró Herir En el pecho A Bhishma El cual Se enardeció Aún más Y en un arrebato De coraje Desarmó Completamente Al rey Salva Abatiéndolo A tierra Quedando Su vida A merced Del vencedor Pero Bhishma Le perdonó La vida Y regresó A la capital Kuru Sin ningún Obstáculo Más En su camino En cuanto Llegó A Hastinapura Bhishma Se dirigió A los aposentos De Satyabati Y le presentó A las tres Princesas Mira madre Le dijo Estas son Las esposas Que he traído Para Bhishitravirya Satyabati Y el príncipe Estaban muy Complacidos Entonces La mayor De las tres Amba Dijo Con voz Asustada Mi señor Bhishma Cuando entraste En la sala Para llevarnos A la fuerza Yo estaba En ese momento Colocando La guirnalda En el cuello Del rey Salva Ya le había Escogido Como mi esposo Al oír Lo cual El joven Príncipe Dijo Yo no creo Que sea correcto Casarme Con una mujer Que en su corazón Ama a otro Hombre Bhishma Y Satyabati Sentían lo mismo Por lo que Bhishma Le habló Así No es correcto Tenerte aquí Puesto que ya Has elegido Marido En una carroza Serás conducida A la corte De Salva Amba Llegó ante el rey Salva Con el corazón Rebosante De amor Y le dijo Mi señor Dado que tú Bhishma es ahora Tu señor Él es tu marido Ve y pídele Que se case contigo Yo no puedo Aceptarte Cuando Amba Regresó A Hastinapura Y se presentó Ante Bhishma Sus ojos Estaban llenos De lágrimas Y su corazón Humillado Bhishma Se sorprendió De verla En esa condición Y le preguntó ¿Por qué Has regresado? Mi viaje Fue inútil Respondió Amba Salva Me ha dicho Que según El Dharma Shatria Tú eres Quien Ha de casarse Conmigo Por lo cual Ahora Ya no tengo Marido Yo no quiero Quedarme soltera Para siempre Por favor Cásate Conmigo El corazón De Bhishma Se llenó De compasión Y lástima Por aquella mujer Cuya vida Se había arruinado Por su culpa Y con dulzura Le dijo Me apena mucho Esta situación Pero no puedo Casarme contigo Sabes que He promotido Ser un Brahmachari Toda mi vida Esto parece Ser un juego Del destino Pues si pudiera Me casaría Contigo Vuelve Vuelve Junto A Salva Y trata De convencerle De que Se case Contigo Pues yo No puedo Hacer Lo que Me sugieres Tras decir Esto Bhishma Se alejó De su presencia Amba Pasó Así Diez Años Con su Corazón Lleno De odio Hacia Bhishma Considerándolo Como el Causante De su Infelicidad Se Se Al bosque Para Reunirse Allí Con Varios Acetas Les Contó Su Historia Y Les Expresó Su Deseo De Permanecer Con Ellos Practicando Austeridades Y Mortificaciones Y Sucedió Que A Aquella Ermita Llegó También El Gran Otra Vajana El Abuelo De Amba Quien Después De Confrontarla Le Dijo El Gran Bhargava El Gurú De Bhishma Es Un Gran Amigo Mío Él Ordenará A Bhishma Que Se Case Contigo Él No Puede Desobedecer A Su Gurú Un Día Bhargava Vino Al Bosque Y Otra Vajana Le Contó La Tragedia De Amba El Gran Sabio Movido Por La Compasión Le Dijo Hablaré Con Bhishma Y Le Pediré Que Se Case Contigo Seguramente Me Obedecerá Así Pues Mandó Llamar A Bhishma El Cual En Cuanto Tuvo Noticia Se Apresuró A Llegar Ante Su Presencia Se Postró A Sus Pies Preguntándole ¿Qué Queréis De Mí? Y Bhargava Le Dijo Le He Prometido A Esta Mujer Que Te Haría Casar Con Ella Para Aliviar Su Profunda Amargura Debes Ayudarme A Mantener Mi Palabra Debes Casarte Con Ella Bhishma Giró La Mirada Sobre Amba Y luego Mirando A Su Gurú Con Tristeza Le Respondió Mi Señor Tú Conoces El Terrible Voto Que He Asumido No Puedo Casarme Aunque Aunque Me Lo Pidas No Puedo Casarme Su Gurú En El Arte De Las Armas Trató De Convencerle Pero Todo Fue Inútil Permanecía Firme En Su Voto Vargava Se Enfureció Y Le Dijo Si No Lo Haces Te Maldeciré O Tendrás Que Pelear En Duelo Conmigo En Medio De Tal Dilema Visma Tuvo Que Decidir Y Prefirió Luchar Le Dijo Mi Señor Tú Sabes Cuanto Te Amo Pero Prefiero Luchar Antes Que Ser Maldecido Por Quien Me Ama Una Terrible Batalla Se Desencadenó Entre Ambos Y Los Dioses De Los Cielos La Presenciaron La Batalla Continuó Durante Días Y Noches En Un Alarde De Valor Por Parte De Ambos Hasta Que Visma Decidió Lanzar El Astra Llamado Praswapa Lo Que Significaba La Destrucción Del Mundo Los 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 Dioses Encabezados Por Narada Y Rudra Intervinieron Y Le Dijeron Visma Detén Esta Lucha No Envíes El Astra Tú No Eres Quien Ha De Destruir El Mundo Otro Será Quien Lo Hará Y Le Convencieron De Que Tenía Que Ser Él El Primero En Ceder La Lucha Pues De Lo Contrario Sería Una Gran Ofensa A Su Guru Visma Aceptó Y Dejó De Luchar Acabando Así El Combate Vargava Le Abrazó En Reconocimiento De Su Valor Y Girándose Hacia Amba Le Dijo No Puedo Alterar La Determinación De Visma Por Favor Vete Pues Tu Deseo No Ha De Cumplirse Amba Abandonó El Bosque Y Se Dirigió A Otro Lugar Para Emprender Una Vida De Terribles Mortificaciones Y Austeridades Negándose Hasta Las Necesidades Más Esenciales San Muka El Hijo Del Señor Sankara Estaba Muy Complacido Con Ella Así Pues Un Día Se Le Apareció Y Le Regaló Una Guirlanda De Lotos Que Jamás Se Marchitaban Le Dijo Hija Hija Mía Toma Esta Guirnalda La Persona Que Lleve Esta Guirnalda Alrededor De Su Cuello Será La Persona Que Matará A Vishma A Continuación Amba Se Dirigió A Los Reyes Más Poderosos De Aquellas Tierras Y Trató De Persuadirles De Unirse A Su Causa Mas Todos Se Rehusaban A Hacerlo A Pesar De Que La Guirnalda Otorgada Por Un Dios Era Un Signo Seguro De Éxito Vishma Tenía Una Personalidad Tan Poderosa Que No Había Ni Un Solo Shiatria Que Se Atreviera A Oponerse A Él Amba Se Dirigió A La Corte De Drupada El Rey De Los Panchalas Le Ofreció La Guirnalda Y Le Pidió Que Le Ayudara A Lo Que El Rey Le Respondió Vishma No Solo Es Poderoso Sino Que Es Bueno No Encuentro Ninguna Razón Por La Cual Luchar Contra Él No Puedo Complacerte Amba Estaba Desesperada Ató La Guirnalda A Una Columna Del Salón Principal De Drupada Y Se Fue Llena De Furia Y Otra Vez Fue A Refugiarse Al Bosque Para Reanudar La Práctica De Severas Austeridades En Su Corazón Tan Solo Había Un Sentimiento Odio A Vishma Su Único Deseo Era Verle Muerto Sus Austeridades Se Prolongaron Durante Mucho Tiempo Hasta Que Finalmente El Mismo Señor Sankara Se Apareció Ante Ella Y Le Dijo No Te Apenes Hija Mía Pues En Tu Próxima Vida Tu Misma Matarás A Vishma Pero Amba Pensaba Para Sí Misma Quizás En Mi Próxima Vida Le Mataré Pero No Recordaré Mi Odio Y No Podré Saborar El Placer De La Venganza Debo Matarle Ahora Sankara Le Sonrió Y Le Dijo No No Preocupes En Tu Próxima Vida Recordarás Cada Uno De Los Pequeños Detalles De Esta Vida Serás La Hija Del Rey Drupada Monarca De Los Panchalas Más Luego Te Convertirás En Varón Y Realizarás Tu Venganza Matarás A Tu Enemigo Vishma Al Saber Esto Amba Hizo Una Enorme Hoguera Y Se Arrojó En Ella Más Tarde Nació Como Una Hija Del Rey Drupada Y Un Día Mientras Jugaba En El Palacio Vio La Guirnalda De Lotos Que Estaba Colgada En La Columna La Cogió Y Se La Puso Alrededor De Su Cuello En Cuanto Drupada Supo De Este Hecho Se Apresuró A Ir A Su Encuentro Preocupado Por Lo Que Pudiera Pasarle Amba Sonrió Serenamente A Su Padre Y Le Dijo No Te Sorprendas Padre Yo He Nacido De Ti Solo Para Poder Ponerme Esta Guirnalda Vive Tranquilo Y Deja El Resto De Mi Parte En Esta Vida El Nombre De Amba Era Sikandi Fue Educada Por Drona El Cual Siempre Pensó Que Era Un Muchacho Y Sikandi Después De Practicar Austeridades Durante Muchos Años Gracias A Un Don Que Le Otorgó Un Yaksha Cambió Su Sexo Convirtiéndose En Un Hombre Y Luego Siguió Viviendo En La Corte De Drupada Guardando